¿A cuánto nos ha pasado que cuando intentamos sublimar gorras por primera vez se nos arruga el papel por exceso de presión o se nos amarillenta la tela? El día de hoy les voy a mostrar cómo sublimar gorras y será con un diseño que irá centrado en nuestra gorra Así es que vamos al video Hola colegas, bienvenidos a Sublimonches México Soy licenciado en diseño y comunicación visual Ramón El Monchis para los colegas y el día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo sublimar una gorra para que tengan un buen resultado y no lleguen a pasar los problemas que yo pasé cuando estuve iniciando en esto de las gorras que la verdad me causó bastante problema porque hay detalles que se deben de tomar en cuenta que no en todos lados te lo dicen y sobre todo detalles que debes de tomar en cuenta detallitos muy importantes que no todo el mundo te los dice entonces yo te los voy a mostrar aquí para que tengas un buen resultado vamos a colocar un diseño circular que va a ir centrado en nuestra gorra no es un diseño muy amplio pero también lleguen a causar problemas el día de hoy te voy a mostrar el proceso para realizarlo y que te quede muy bien la impresión al momento de sublimar más adelante en otro video ya sublimaremos un área más grande que es la que causa mucho más problemas pero para ti que vas comenzando vamos a iniciar con este para que te vayas adentrando en la impresión de gorras por sublimación entonces eso estoy utilizando una plancha para gorras especial de apertura tipo caimán y es de la marca Color Make tiene un buen calentamiento uniforme y pues es lo que nos va a ayudar a tener unos buenos resultados al momento de sublimar nuestras gorras al momento de cerrarla empieza a descontar el tiempo que le hemos asignado que le hemos programado y al momento de finalizar va a pitar cuando ya esté lista nuestra gorra aquí tenemos nuestra plancha ya lista para sublimar es en modo caimán esta apertura tiene una mayor facilidad de uso porque no tenemos que estarla girando y no nos va a mover el papel al momento de nosotros cerrarla entonces esto nos facilita mucho la impresión otro detalle que debemos de tomar en cuenta es que tiene una agarradera en la parte de abajo para estirar nuestra gorra y quede totalmente plana para que nuestra impresión no se arrugue entonces no nos queden líneas en nuestra gorra de todos modos aquí en pantalla les voy a mostrar una de las primeras gorras que hice para que vean los problemas que puede causar al momento de arrugarse y los resultados y los malos resultados que causa cuando vamos iniciando y no nos damos cuenta de por qué o por qué pasa ese problema y bueno vamos a pasar a mostrarles el proceso de la sublimación en gorra y los parámetros que vamos a utilizar son 190 grados centígrados por 20 segundos como siempre vamos a tener nuestra impresión en modo espejo con tintas especiales para sublimación al igual que papel especial para sublimación aquí lo tenemos listo va a ser centrado en nuestra gorra las gorras y vamos primero que nada a retirar el cartón para tenerla lista lo primero que debemos de hacer es darle un precalentamiento a nuestra base de neofreno para que la gorra se adapte mejor a nuestra base y así el papel haga buen contacto con la superficie de la gorra vamos a precalentarla 20 segundos ya pitó ahora la vamos a levantar ahí vamos a esperar que se ventine un poco y ahora sí vamos a colocar lo que podemos hacer si no tiene una buena lo que podemos hacer si no tiene un buen agarre esto es cerrar un poco más nuestra gorra como aquí vean la cerré para que nuestra palanca la pueda agarrar bien y estirarla y estirarla lo más que se pueda la colocamos vamos a separar esto lo vamos a levantar para que no haga para que no evite el buen contacto del papel con nuestra gorra esto también vean quiero darles el mayor detalle esto hay que levantarlo para que quede en la parte de abajo que pegue aquí no que quede encima la colocamos tratamos de estirar lo mejor que se puede y vean nuestra palanca hace buen agarre porque ya ven que nosotros la adaptamos para que se pudiera estirar mucho mejor recuerden está bien estirada tengan cuidado de que esta visera no toque con esto porque se les puede quemar doblamos un poco y bueno ya la tenemos colocada en nuestra base y ahora si lo que vamos a hacer es cerrar muy suavemente nuestra plancha para darle un precalentamiento también a la parte de enfrente de la gorra eso hará que se aplane un poquito más para que no nos cause arrugas en el papel y pegue muy bien tenga muy buen contacto el papel con la tela de la gorra va a ser muy muy suave alrededor de unos 5 segundos listo y ahora vamos a colocar el papel directamente centrado en nuestra gorra rápidamente para que aproveche el calor y se adapte a nuestra gorra hay veces que pueden utilizar cinta térmica para colocarla y no se desmueva pero yo no la voy a utilizar porque con este método se adapta muy bien ahora el siguiente paso es muy importante deben de cerrarla muy muy suavemente el primer movimiento así ligero y ahora sí sueltan y para que presione bien y ahora vamos a esperar los segundos y al momento de levantar va a ser también suavemente para que no se levante tan feo quiero que vean no está doblado nuestro papel y ha desprendido buena cantidad de tinta así es un limoncheros así es como se debe de imprimir una gorra y solo 20 segundos por 190 grados centígrados y ahora vamos a ver el resultado aquí la tenemos lista y a todo color lo que pueden ver cuando suelta buena cantidad de tinta al papel es en el color negro ahí es donde se nota si ustedes en colores claros no se llega a notar bastante cuando ustedes están imprimiendo un color negro ahí es cuando ustedes se darán cuenta de que tanto desprende de tinta su papel para sublimación vean y ya la tenemos totalmente lista bueno colegas espero que les sirva mucho este video algo muy importante que deben de tomar en cuenta es eso si ustedes no hacen los precalentamientos como les mostré la primera impresión les va a salir con el papel arrugado eso deben de tener eso deben de tener bastante cuidado para que no arruinen una gorra deben de tomarlo muy en cuenta los dos precalentamientos el primero a la base de neofreno y el segundo que es cuando ya está colocada nuestra gorra y darle un pre planchado muy ligero sin presionarla totalmente para que eso facilite que a nosotros al colocar el papel se adapte con el calor fácilmente a la tela y tenga un muy buen contacto y tenga un muy buen contacto la placa que tiene el calentamiento con nuestra gorra y así mismo haga buena presión con el neofreno y próximamente estaremos haciendo un diseño más grande porque ahí se complica mucho más ahí sí nos puede ocurrir el problema de que se arrugue más el papel porque al momento de hacer la curva se puede mover y se puede arrugar casi siempre pasa en la parte del centro es cuando nos llega a causar esos problemas pero de todos modos este video les va a servir para cuando vayan comenzando hagan sus pruebas y tengan mayor posibilidad de que les salga un buen resultado y bueno hasta aquí dejamos este video espero les sirva muchísimo visiten sublimonches.com para descargar algunas plantillas gratuitas para sublimar dejen su like y suscríbanse a nuestro canal y los que ya están suscritos activen las notificaciones en la campanita para que se les avise cuando tienen video porque youtube ya no está haciendo eso entonces cuando nosotros subamos un video si ustedes activan la campanita en las notificaciones les avisará cuando tengamos un video nuevo para que ustedes aprendan mucho y no queda más que decir nos vemos en el siguiente video y ya saben a sublimar